Me dijo que no soy Lo que esperaba Que no quería saber nada de mí Me dijo que yo no tenía nada De lo que ella ocupaba Pa' poder ser feliz Que nunca dejaré de ser ranchero Y siempre apestoso a corral Más de afilo nunca tengo dinero Y que ella necesita vivir en la ciudad Me doy cuenta que estaba equivocado Estaba enamorado de alguien sin corazón Tan tonto estaba bien ilusionado Y del cielo hasta el suelo Caí de azo petón Eso me pasa por ser un volado Y mendigar cariño Regalando mi amor Y eso me pasa Andar de volado Chiquitita Voy a tomarme cinco mezcalitos O saben que mejor me tomo diez Y cuando ande haciendo borrachitos Quiero gritar su nombre Quiero gritar su nombre Será la última vez Mañana ya que me pase la cruda Me voy a regresar pa' de donde soy Y yo no voy a llorar Y yo no voy a llorarle a ni una mula Que por creerse chula Me rompa el corazón Me doy cuenta que estaba equivocado Estaba enamorado de alguien sin corazón Tan tonto estaba bien ilusionado Y del cielo hasta el suelo Caí de azo petón Eso me pasa por ser un volado Y mendigar cariño Regalando mi amor